Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás el recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Y creo que no volveré Aunque me haga pedazos latidos Y una vez con la cúria perdí Ya de mi alma estaré despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miró Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi viento ha portado Te lo juro por Dios que me miró No volveré Te lo juro por Dios que me miró No volveré Te lo juro por Dios que me miró Tras de mí quedaré, pero quiero ver, quiero ver, no volveré, te lo juro por Dios que me mira. Lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi vientre ha formado un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo ahogar.